Aquí en Caracas, aquí en Radio City, lo que era el 171, el edificio Radio City, también en Los Cortijos, en Caracas y también en Meria, en Ejido. Hay que darle las gracias a la Cante de Socialista, que ha puesto buena parte, un buen apoyo para que nosotros podamos cumplir y cada día ser más eficientes. Hay un sistema de monitoreo en tiempo real que ustedes estarán viendo allí. Yo quiero darle la palabra a la ministra Luis Ana Melo, que en esta gran pantalla ya vemos además que se va actualizando a medida que estas compañeras y compañeros que hacen su trabajo con rigor, con eficiencia científica, pero además con amor, atienden. Bueno, es el recorrido que realizan a esta hora autoridades, precisamente en este mecanismo que se inició ya hace más de una semana, 0800 Salud Ya, y con el que se busca dar respuesta precisamente a la población en cuanto a la consulta de un medicamento específico. Vamos a seguir escuchando las palabras del vicepresidente para el área social, Jorge Reaza. Como dice el vicepresidente, de esas 25.000 solicitudes que hemos atendido, podemos decir que la mayoría de los medicamentos, los principales medicamentos que se nos han estado solicitando son los antihipertensivos, anticonvulsivantes, los medicamentos para el Parkinson, los medicamentos para la próstata y los medicamentos para la tiroides. Como bien también reseñó el vicepresidente, es importante señalar que los medicamentos que están a la disposición y que estamos garantizando son los medicamentos que el Estado venezolano garantiza a través de sus programas de salud. Esos medicamentos, por supuesto, vienen tal cual el principio activo, y su nombre es el nombre genérico. Sin embargo, hemos estado pedagógicamente explicándole a cada una y a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que llaman acá, para que puedan hacer la conversión de cuál es el medicamento que le está indicando su médico o su médica y cuál es el medicamento que es el mismo principio activo que podemos poner a su disposición. Aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a los colegas y a los colegas. Comencemos a indicar los medicamentos con principio activo, porque esos principios activos, que son los medicamentos esenciales que el Estado venezolano garantiza al pueblo venezolano, son los que estamos poniendo a disposición de ese pueblo. Entonces es muy importante que los médicos y las médicas nos sumemos a la posibilidad de la garantía del derecho a la salud, colocando el acceso a la salud.